¡Suscríbete al canal! Y es uno de mis rivales favoritos, o sea... Pero bueno, les dejo con algunas partidas, son pocas la verdad, porque no las puede traer además, porque no entiendo por qué me dice repetición no disponible, pero bueno, les dejo con las pocas partidas, espero que les guste el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!